Café Gil es una empresa mexicana, una autorefactora mexicana. Estamos muy enfocados al mercado premium, gourmet, y se vende actualmente a nivel nacional. El principal diferenciador es el coffee berry, que es la cereza natural del café. Hemos hecho diferentes mezclas a través del tiempo y yo he estado muy enfocado a ese paladar más europeo que entiende muy bien el perfil de tasa gourmet premium. Actualmente traemos una estrategia de posicionamiento de marca fuerte para las tiendas de superficie en el país. También estamos muy enfocados en el crecimiento de e-commerce y también tenemos planes para entrar a Estados Unidos. Me daba cuenta que cada vez teniendo más productos y más logística y más distribución, era necesario estar con los mejores. La importancia de tener SAP Business One en la empresa para Café Gil ha sido retadora. Para mí me ayuda a entender, a crear y sobre todo pues la contabilidad muchas veces es histórica. Eso lo hace SAP. Es completo, veraz, oportuno, es en tiempo, el margen de error es mínimo. Es una herramienta buenísima porque tengo mis estados financieros, mi balance, mi flujo en dos clics. Tener la información en un solo lugar me ha ayudado a mantener un mejor control tanto de mis inventarios de materia prima como de material de empaque, así también como de producto terminado, ya que al tenerlo todo incluido en un solo sistema, yo puedo tener el control total de mis ingresos y de mis egresos es facilidad y eficiencia. Es una herramienta integral para la toma de decisiones. Red Sinergia ha jugado un papel importante con nosotros porque nos ha dado soporte y ha ampliado también nuestros conocimientos para el manejo de esta buena herramienta ayudándonos a sacarle mayor jugo. Me interesa mucho tener a Red Sinergia al lado de mí para poder tener este buen crecimiento ordenado y sólido. El servicio es muy oportuno, muy puntual y sobre todo satisface las necesidades que yo como cliente tengo. Café Gila conquistará el mercado americano gracias a su calidad y herramientas como SAP Business Work. e e e e e e e e e Gracias.